Sexbox, sexbox, vota sexbox y al Pedro Sánchez que le den un mojón. Sexbox, sexbox. Box, box, vamos pa' la Moncloa. Box, 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 y echamos al suelón. Box, box, box. Bumerán, bumerán, vamos a votar a vos y el que está en la Moncloa que le den con el falcón. Bumerán, bumerán, vamos real. Bumerán, 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 vamos a votar a vos y el que está en la Moncloa que le den con el falcón. Pa' borrear, uuuh, pa' borrear, uuuh. Box, vamos pa' la Moncloa. Box, 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 y echamos al suelón. Box, 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 y big baile, traen estos mojones. Box, 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 box. Bota a vos que Santi ha llegado, bota a vos que echamos al celón. ¡Ca, c, da, c, da, c! Que maneja tu vaca, que de Moncloa te echan. A quien maneja tu vaca, que de Moncloa te echan. Y sale el Pedro Sánchez de dentro y le dice Espera un poco, un poquitito más ¿Quién maneja tu vasca, lele, que pa' Marruecos te lleva, yey? ¿Quién maneja tu vasca, que pa' Marruecos te lleva? Noche vasca, noche de voz, ha nacido en Viru No puedo quedar del todo Feliz Abascal, feliz Abascal Prófero allí, felicidad De Santiago, tienes una forma de hablar No tiene vergüenza ninguna, es un crack Una matata, vota y sé feliz Ningún Pedrito puede hacerte sufrir Lo más fácil es Votar a vos, Hakuna Matata En un país multicolor Estaba Santi cara al sol Y fue famoso en el lugar Y echó al Pedrito y la Tucán Ya la pequeña se llamó Santi Abascal Conole, 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 conole de operar Por hacer demostraciones me dio la carretera Si yo me llamo Santiago Y tú te llamas Pepe Nos juntamos de la mano Y gobernamos otra vez Ahora que se marcha Sánchez Ahora que se marcha Sánchez ¿Quién va a contar las mentiras? ¡Qué bueno! Vaya banda gilipollas Estamos en esta España Vete, déjala a Moncloa Olvídate el Falcón Y vete a la mierda No, pero yo no te votaré Y votaré al Pepe Pero sí te diré Que con Abascal me iré Pero no te vuelves Si ella me es iluso Porque he votado a Vox Que Pedrito me miente mucho Y el fijo se ha cagado en to Eran dos chicos requete finos Dos presidentes medio chiflados Eran dos tontos casi divinos Y Abascal los ha votado Si te lo daban por una esquina No te encontraba En el calde Siempre se oía como en fina Vaya la miena Don Con Sánchez